¡Fuera! ¡Fuera! En el paraje de Pampamale, 28 de abril del año 2003 En el paraje de Pampamale, 28 de abril del año 2003 Pueblos de Sala, pueblos del Icai, empiezan a luchar por sus derechos Pueblos del Icai, pueblos de Cerrella, empiezan a luchar por sus derechos ¡Gallo, guallo! ¡Gallo, guallo, 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 guallo! ¡La queso parejita! ¡Juan Guamantuma y esposa Urquilia Candiotti! ¡Por siempre por todo el Perú! ¡Vamos, Félix Martínez y esposa Belinda! ¡Guaila Marcas! En ese día inolvidable, todo angareño construye su historia Y que sería inolvidable, todo angareño construye su historia Para el recuerdo del Perú soy yo, y el progreso de nuestra región Para el recuerdo del mundo entero, y el progreso de nuestra región Arriba con esa comparsa de la familia Cosinga de Allarpo ¿Sí o no? Ampolinario Cosinga ¡Toda la vida gozar los lindos carnavales! A gozar los lindos carnavales 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 A gozar los lindos carnavales! 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 A gozar los lindos carnavales 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 Cada rica, toda la vida Costa, sierra, paz, sierra, cero, paz A pagar por el nalai Con mi cojambra y con carnaval Con mi cojambra y con Ecuador, paz, polivia, paz A pagar por el nalai Con mi cojambra y con carnaval Con mi cojambra y con Costa, sierra, paz, tambo, grande Con mi cojambra y con carnaval Con mi cojambra y con carnaval Seguimos adelante, Félix de la Cruz Lapa Y familia Poranchonga Vamos, 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 vamos Furia, 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 furia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!